Si alguien tiene alguna pregunta, me la hace al final. Ya hicimos en la parte del ejercicio de la unidad 3, hicimos tres ejercicios que son los que pueden venir, un ejercicio donde tenemos un pistón y tenemos un gas, tenemos otro pistón donde tenemos un refrigerante y tenemos uno que es cerrado donde teníamos aire. Entonces, son los tres posibles que les vengan, un ejercicio con aire, un ejercicio con refrigerante 134 o con vapor saturado. Y la otra es que les salga un pistón o que les salga una superficie que sea cerrada, que no exista un pistón, sino que el volumen sea constante. Entonces, esos son posiblemente los tres tipos de examen que les podrían venir o preguntas que les podrían venir. Entonces, lo que vamos a procurar ahorita es hacer ejercicios de la unidad 5, que pueden semejarse a los que pueden venir. O sea, todavía no nos hemos puesto de acuerdo cuáles ejercicios y los tipos de ejercicios, pero sí sabemos que vamos a usar, por ejemplo, vamos a ver tobera, vamos a ver turbinas y así sucesivamente. Entonces, nos vamos a enfocar en esos ejercicios. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me la hace en cualquier momento, por favor, del ejercicio. Lo voy a resolver. El día de ayer resolvimos estos ejercicios con su compañero. Lo busqué hacerlo lo más práctico para que ustedes le entiendan. Estamos y sencillo, de tal manera que se les haga fácil cuando estén en repaso. Ok, vamos a hacer el ejercicio 530 y dice una tobera, en una tobera entra aire constantemente a 300 kilopascales, 200 grados centígrados y 45 metros por segundo y sale a 100 kilopascales y a 180 metros por segundo. Aquí tenemos el dibujo. El área de entrada de la tobera, o sea, esta que tenemos aquí, es de 110 centímetros cuadrados. Y lo que se pide, en primer lugar, es determinar el flujo másico que pasa por la tobera. Estamos la temperatura del aire a la salida, qué temperatura va a haber aquí, y el área de salida de la tobera. O sea, qué dimensiones vamos a tener acá. Esas son las tres cosas. Ahora, quiero que se fijen en una cosa. Ya habíamos hablado de lo que era una tobera y cuál es la función de una tobera. Solo para que entendamos. Habíamos dicho que la tobera, lo que estamos haciendo es una disminución. ¿Se acuerdan cuando hablamos del ala del avión? Si hablábamos de un ala del avión, decíamos que era más o menos así. Y decíamos, un segundo, solo voy a permitir a una persona. Decíamos lo siguiente, que si nosotros teníamos dos moléculas de aire, estas dos moléculas de aire deben de llegar al mismo tiempo en este punto que tenemos acá. Entonces, decíamos, la primera tiene que viajar a mayor velocidad que la de abajo. Entonces, la naturaleza dice, si la velocidad aumenta, estamos, como tenemos que respetar el principio de conservación de la energía, dice que si la velocidad aumenta, que va a pasar con la presión, la presión tiende a disminuir, por el principio de conservación de la energía, porque no podemos crear ni destruir la energía. Entonces, si nosotros aumentamos la velocidad de algo, debemos disminuir otra forma de energía, que se disminuye la presión. Entonces, el efecto de esta tobera, lo que es, es pasar de esta presión que nosotros tenemos aquí, a una presión menor. ¿Estamos? Esa es la función de esa tobera. Ahora, si lo vemos de esa manera, yo les decía a sus compañeros, que más que hacer cálculos, si a mí me tocara hacer el examen, es más que ustedes como ingenieros, ustedes pudieran entender el principio de esto de la tobera bien claro. Yo les explicaba a ellos, supóngase que nosotros venimos y tenemos un elemento de máquina acá, por decir algo, y queremos, estamos, que este elemento de máquina, que solo nos da 300 kilopascales, queremos aumentarlo, porque la presión que tenemos en este recipiente es de 300. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos esto y lo invertimos, de tal manera que vamos a tener una baja de la velocidad y un aumento de la presión. Y eso sí es importante, porque el día de mañana alguien les puede preguntar, ingeniero, ¿qué podemos hacer en este caso? Ya vamos a hablar al final del examen, ya vamos a hablar del examen. Entonces, lo que nosotros tenemos en el ejercicio, tenemos una tona, de esto hablamos anteriormente, o sea, ya habíamos hablado de la tobera, cuál es la función de la tobera y todo eso. Vuelvan y repásenlo para que ustedes lo tengan bien claro ese proceso. Entonces, lo que se nos pide acá con este ejercicio, en primer lugar, que encontremos el, nos piden encontrar el flujo másico. Ahora, fíjense una cosa acá. Si nosotros nos vamos a lo que yo les había dicho acá, miren, esto es el flujo másico. ¿Estamos? O esto también es el flujo másico. Dice, flujo másico, ¿a qué es igual? Es igual a la densidad multiplicado, la velocidad multiplicado, el área. ¿Estamos? Si a nosotros tenemos aire y no tenemos la densidad, entonces podemos venir y trabajar con esta fórmula que tenemos acá. El flujo másico, ¿a qué es igual? Es igual a uno, el volumen específico uno, multiplicado la velocidad por el área en uno. ¿Qué quiere decir esto? Es la misma fórmula que tenemos acá arriba. Es la misma fórmula. Nada más que en vez de tener esta densidad, nosotros tenemos uno multiplicado el volumen específico. Esto es lo mismo que la densidad. ¿Estamos? Es el recíproco que tenemos de la densidad. Entonces, si a nosotros nos piden el flujo másico, tenemos que trabajar con esa unidad. Tenemos que trabajar con esa fórmula. Entonces, ya sabemos qué es lo que nos están pidiendo y ya puedo venir yo y agarrar el set de unidades, el set de fórmulas que voy a estar utilizando. Entonces, veamos ahí el ejercicio. Entonces, vámonos al ejercicio. Acá, un segundo, vámonos al ejercicio. Y acá lo tenemos. Dice que tenemos una tobera, estamos. Tenemos una tobera y en esta tobera nos dan estas condiciones de entrada y nos dan estas condiciones de salida. ¿Estamos? Entonces, nos están diciendo que el aire está acá. Y lo que nos están pidiendo encontrar es el flujo másico. Entonces, me voy a ir a ver toda la ecuación, ¿verdad? Para que tengamos claro eso. Entonces, ahora, si ustedes se fijan en el libro, si ustedes se fijan en el libro, ¿qué es lo que vamos a tener? Nosotros decimos, la fórmula en el libro dice lo siguiente. Dice que la energía de entrada, estamos, menos la energía de salida es igual al cambio de energía. Eso es lógico, ¿verdad? Si tenemos energía entrando y le restamos la energía que está saliendo, lo que debe quedar es el remanente que tenemos de la diferencia de estos dos puntos. Entonces, vamos a partir siempre de esta fórmula. Estamos, para cualquier ejercicio que nos pida en estas unidades. Entonces, vamos a partir de esa fórmula. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Decimos lo siguiente. Decimos, el flujo másico de entrada, en primer lugar, es igual al flujo másico de salida y es igual al flujo másico. ¿Por qué es esto? Porque miren, aquí entra esta cantidad de masa y sale esta cantidad de masa. Es lógico, la masa que está entrando en este punto de aquí es igual a la masa que está saliendo en el otro punto. Como nos están pidiendo, acuérdense, encontrar el flujo másico, como nos están pidiendo encontrar, un segundo, como nos están pidiendo encontrar el flujo másico, ¿Qué vamos a hacer? A utilizar esta fórmula que nosotros tenemos acá. Ya dijimos, allá arriba. Allá arriba dimos, vamos a usar esta fórmula. Pero como no tenemos la densidad, ¿Qué nos vamos a ir? Claro. Nos vamos a ir, nos vamos a ir a utilizar el volumen específico. Entonces, quiere decir que cuando nos pidan la masa, nos piden el flujo másico, vamos a tener que encontrar el volumen específico. Ahora bien, como esto es aire, como esto es aire, ¿Cómo vamos a encontrar el volumen específico? Lo vamos a encontrar con esta fórmula que ya la habíamos visto arriba. Si no fuera aire, por decir algo, que vamos a ver otro ejercicio, lo vamos a usar utilizando las tablas. Pero en el caso que ustedes pidieran ejercicio de examen, una tobera y pasa a través de aire, la única manera que vamos a encontrar este volumen específico es a partir de la ecuación de los gases. ¿Estamos? Entonces, sabemos que la ecuación de los gases, lo que dice es que la presión 1 por el volumen específico 1 es igual a la constante de los gases por la temperatura 1. Como lo que tenemos que encontrar es este valor que nosotros tenemos acá, despejamos. Entonces, decimos volumen específico 1 es igual a la constante de los gases multiplicado la temperatura por P sub. La constante de los gases, ya la tenemos. Estamos. La temperatura dice el ejercicio que está entrando, lo vamos a ver acá arriba, vamos a subirlo un poco. Dice que está entrando a 200 grados centígrados. Está entrando a 200 grados centígrados. Esa temperatura vamos a tener que convertirla a Kelvin. ¿Cómo lo convertimos a Kelvin? Los 200, aquí no lleva esto, perdón. Los 200 le sumamos 273 para convertirlos en grados Kelvin. ¿Por qué Kelvin? Porque debo cancelar esto con estas unidades que tengo acá para que me queden los metros cúbicos sobre kilogramos que vamos a tener ahí. ¿Estamos? Y lo dividimos entre la presión. Y eso me da mi volumen específico. Entonces, ya tengo mi volumen específico. Vamos a volver a ver todo el ejercicio. Ahora, ¿por qué usé esta ecuación? Porque estamos usando un gas. Si estuviéramos usando vapor de agua, sería distinto. Ya vamos a ver un ejercicio. Si estuviéramos usando agua, es distinto. Pero como tenemos un gas y nos están pidiendo el flujo másico, tenemos que encontrar el volumen específico. Y la única manera de encontrar ese volumen específico es a través de esta ecuación. Entonces, hacemos la ecuación y sacamos el volumen específico. Ok. Dicho eso, bueno, usamos la ecuación. El flujo másico, ¿a qué es igual? Es igual a la densidad. Es igual a la densidad por el área, por el volumen. Y eso es igual a uno sobre el volumen específico. El área uno, velocidad en uno. Entonces, ya tenemos uno sobre este valor que tenemos acá. Tenemos el área, que ya nos dicen que son 110 centímetros cuadrados. Lo pasamos a metros cuadrados. Y la velocidad de entrada, que es 45 metros por segundo. Si sacamos esto, entonces nos dice que el flujo másico es igual a 1.097 kilogramos por segundo. ¿Estamos? Ese es el flujo másico. Ahora, nuevamente, ¿qué es lo que pasa acá? Ahora, si se le dan ciertas condiciones y está pasando aire, estamos, y le piden el flujo másico, acuérdense, lo primero es que si tenemos una tobera, aquí dentro de la tobera no queda nada de masa. Esta masa que está entrando está saliendo en este punto de acá. Entonces, lo primero es, en una tobera, la masa de entrada es igual a la masa de salida. Vamos, si nos están pidiendo la masa, el flujo másico, lo vamos a encontrar con esta fórmula. Ahora, no tenemos la densidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para utilizar el volumen específico. ¿Cómo hago yo para encontrar el volumen específico de un gas? Pues aquí tengo la ecuación. P por B es igual a RT. Saco esto, el volumen específico. Esta es una constante. La temperatura tengo que convertirla a grados Kelvin. Si no, lo vamos a poder cancelar. Y esto no va, perdón. Solo 200 más 273. Convierte los grados. Convierte Kelvin. Y lo dividimos en la presión. Aquí nos da la presión. Miren, ya tenemos la presión. Tenemos la temperatura. Tenemos la temperatura. Y esta es la constante de los gases. Lo multiplicamos y nos da el volumen específico. Ok. Una vez que tenemos el volumen específico, pues metemos todos los datos. Metemos esto, esto. Y miramos el flujo másico. Cualquier ejercicio que venga de gases, lo van a tener que hacer con estas fórmulas que nosotros tenemos acá. Ok. Ese es el primer ejercicio. Ese es lo primero que pide. ¿Alguna pregunta? Ok. La otra dice, el ejercicio dice lo siguiente. Ya tenemos la primera. O sea, que dice que acá es 1.09 kilogramos por segundo. La segunda que nos está pidiendo es la temperatura de salida del aire. ¿Estamos? Esa es la temperatura con que sale el aire. Entonces, vámonos al ejercicio. Vámonos al ejercicio. Un segundo. Vámonos al ejercicio. Y lo primero que vamos a ver. Veamos qué tenemos acá. Fíjense. En el... Un segundo. Si ustedes se fijan en estas fórmulas que nosotros tenemos acá, vamos a trabajar con la primera ley de la termodinámica. Este es el capítulo 5. Miren, este es el resumen de todas las fórmulas que necesitan ustedes para el capítulo 5. Entonces, veamos qué es una tobera. Y esto lo explicamos arriba. Lo voy a volver a explicar, pero eso ya está bien explicado arriba. Y le expliqué por qué. Pero lo vamos a volver a explicar. Si tenemos una tobera, lo que está pasando a través de esa tobera está entrando aire y está saliendo aire. Entonces, si nosotros tenemos que usar esta ecuación que nosotros tenemos acá, esta es la ecuación que siempre vamos a utilizar. ¿Estamos? Entonces, decimos lo siguiente. En primer lugar, aquí no hay calor. ¿Por qué no hay calor? Porque solo es aire. Claro, hay una transferencia de calor aquí, pero es bien pequeña. En una tobera que vamos a tener, no vamos a tener calor. ¿Estamos? Vamos, siempre vamos y tomamos algo aquí, vamos a sentir caliente, pero no es lo suficiente, no tiene tanto significado, no tiene tanto valor como para poder tomarlo en cuenta en una tobera. Luego, en una tobera no tenemos partes móviles. Sencillamente, aire está entrando y aire está saliendo. Quiere decir que no vamos a tener trabajo. Vamos. Después, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener energía interna. Sí vamos a tener una entalpía. Sí vamos a tener entalpía. ¿Por qué? Porque es una sustancia. Vamos a tener una velocidad de entrada y vamos a tener una velocidad de salida, pero tampoco vamos a tener energías potenciales. ¿Por qué? Porque es demasiado pequeño como para tomarlo en cuenta. Esta fórmula, y eso ya lo explicamos arriba, en una tobera quiere decir que no vamos a tener esto que nosotros tenemos acá. Sencillamente vamos a tener unas entalpías y vamos a tener velocidades. Entalpías y vamos a tener velocidades. Entonces, nuevamente eso yo lo expliqué. Estamos, está bien explicadito arriba y se los dije por qué, pero lo vamos a volver a retomar para que esté y quede bien claro. Ok. Entonces, vámonos al ejercicio. Entonces, lo primero que decimos nosotros, miren, decimos, la energía de entrada menos la energía de salida es igual al cambio de energía. Pero como dijimos que esto es una tobera, estamos, la energía que entra es igual a la energía que sale. Estamos, a diferencia de otro dispositivo que tengamos ahí un pistón o tengamos una turbina, va a ser diferente. Pero miren, la energía con que está entrando es igual a la energía que está saliendo. ¿Por qué? Porque todo lo que entra aquí está saliendo. Nada se queda dentro de la tobera. Este es un tubo, ¿verdad? Lo que tenemos es una disminución de diámetro. Es un tubo. Como ustedes agarrarán un tubo y tienen un diámetro mayor y lo van llevando a un diámetro menor. Ok. Dicho eso, entonces decía yo, agarro la ecuación general de la energía que está en ese capítulo y digo, el calor menos la potencia más el flujo másico por la entalpía 1 más la velocidad 1 al cuadrado dividido 2 más G sub Z es igual al flujo másico H sub 2 B sub 2 más Z sub 2. Entonces yo les dije, esto lo explicamos anteriormente y nuevamente, en una tobera el calor es significante. Estamos, la pérdida de calor es bien pequeña. Entonces dice, no la vamos a tomar en cuenta. El trabajo, no hay trabajo porque no hay partes móviles en una tobera. No hay nada que tengamos ahí que se esté moviendo, por lo tanto no hay una fuerza por un desplazamiento. Si hay un flujo másico, hay una energía interna, hay una velocidad, no hay energía potencial. Y por lo tanto, esta ecuación se resume a lo siguiente. El flujo másico multiplicado por estos dos factores que tenemos aquí es igual al flujo másico multiplicado por estos dos valores que nosotros tenemos acá. Estamos. Entonces, lo vamos a, acuérdense que lo que nosotros queremos encontrar es la diferencia. Vamos a pasar todos estos, todos estos de este lado de la ecuación, lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación. Entonces, ¿qué nos queda? Que H2, estamos, menos H1, estamos, más la velocidad en 2 que tenemos aquí, menos la velocidad en 1. Eso es igual a 0. Dejando todo esto a un lado de la ecuación. Ya lo vamos a explicar por qué. Ok. Entonces, esta es la ecuación que nosotros necesitamos acá. Pero fíjense una cosa. Si nosotros estamos trabajando con un sistema que no es aire, lo voy a ver acá. Vamos a ver, me voy a ir un poco para abajo para que veamos. Voy a irme un segundo, por favor. Solo un segundito. Ok. Si están viendo el libro, fíjense, acá en el libro, vamos a ver, esta es la página, un segundo, esta es la página 257. Si nos vamos a la parte de abajo del libro, miren, por ejemplo, si tenemos, aquí lo vamos a ver, si tenemos un refrigerante, fíjense, un refrigerante. Miren, aquí tienen entalpías, Hs, en una entalpía que vamos a tener acá. Supongamos que tenemos vapor de agua. Vámonos arriba al vapor de agua. Esto es agua comprimida. Miren, vamos a irnos arriba. Este es agua comprimida. Miren, este es el valor de H. Estamos vapor sobrecalentado. Miren, el vapor saturado tiene el valor de H, valor de H, valor de H, valor de H. Pero si nos vamos al aire, este es agua, sigue siendo agua. Estamos, esto sigue siendo agua. Pero miren, si nos vamos a las tablas, por ejemplo, donde están los gases, ya no hablamos de entalpía, sino que hablamos de calores específicos. Entonces, no podemos hablar de entalpía si estamos hablando de un gas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esas entalpías tenemos que convertirlo a algo donde pueda trabajar yo con el CP o el calor específico. Estamos de un elemento de máquina. Entonces, yo no puedo irme ahora y trabajar, un segundo, y trabajar con este ejercicio, trabajar con este ejercicio que está acá y encontrar las entalpías porque esto es un gas. Entonces, de alguna manera tengo que convertir, encontrar algo aquí donde yo pueda encontrar estos dos datos. Porque es gas, si fuera, si fuera agua, por decir algo, no habría problema. Ustedes hay tabla. Si fuera vapor, también no hay problema. Si fuera un refrigerante, tampoco hay problema porque hay tablas. Pero, como yo estoy trabajando con gas, tengo que convertir esto que nosotros tenemos ahí, tengo que convertirlo en algo donde yo pueda trabajar. Entonces, si nos vamos a los ejercicios que vimos arriba y al final vamos a ir a ver, este valor que nosotros tenemos acá, este valor que tenemos acá, lo podemos pasar de esta manera. Y decir que el calor específico a presión constante, estamos, a presión constante, es igual a la temperatura 2 menos la temperatura 1 más estos valores que tengo acá. O sea, este valor lo tengo que convertir a algo donde tenga que usar el calor específico. ¿Por qué? Porque estos valores no los puede encontrar, no están tabulados para el aire. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sustituimos por esta ecuación que nosotros tenemos acá. Ahora, quiero que vean una cosa. ¿Por qué no usamos? Hay dos tipos de calores específicos. Hay un calor específico a volumen constante y hay un calor específico a presión constante. Nosotros habíamos dicho que cuando el volumen específico es cerrado, cuando el volumen específico es cerrado, nosotros utilizamos volumen específico a volumen constante. Y ahí usamos un factor que se llamaba U, energía interna. Pero, cuando trabajamos con, cuando trabajamos con entalpías, aquí venía, me decíamos que la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen específico. Y este valor, estamos, es entalpía. Entonces, si estamos hablando de procesos, estamos hablando a presión constante. Entonces, en una tobera, estamos, vamos a usar CP, no podemos usar CB. Estamos, tiene que ser CP. ¿Por qué? Porque estamos hablando de entalpías. Si aquí estuviéramos hablando de energía interna, podríamos trabajar con el CB. Eso está bien explicado allá arriba, con los ejercicios que están, que hicimos anteriormente. Por favor, véanlo, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Este calor específico está en tabla. Estamos, esto está en tabla. En la tabla A2A, la tabla 2A, está este valor, que es una constante. Tenemos, tenemos la temperatura 2, que no la conocemos. Tenemos la temperatura 1, que son 200 más 273. Son los 273 grados Kelvin. Tenemos la velocidad en 1, la velocidad en 2, perdón. La velocidad en 1 y lo dividimos. ¿Después qué hacemos? Bueno, este por este, este por este. Estamos, y lo que tengo acá. Y fíjense una cosa, ¿verdad? Por eso tienen que trabajar con las unidades, por favor. Si ustedes se fijan acá, esto tenemos que convertirlos a kilojoule sobre kilogramos. Estamos, sobre kilojoule sobre kilogramos. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Que los kilojoule se van a cancelar con kilojoule. Kilogramos se van a cancelar con los kilogramos que vamos a tener acá. Y lo único que nos va a quedar es la temperatura en grados Kelvin. Luego, le restamos los 273 y la temperatura da, esto 181. O sea, cuando ustedes hagan el ejercicio, cuando ustedes hagan este ejercicio, aquí le va a dar la temperatura 2. Va a estar dado en grados Kelvin. ¿Qué quiere decir? Que le va a salir aquí más 273, por decir algo. Lo que ustedes van a encontrar es 185.2 más 273, porque va a estar dado en grados Kelvin. A eso le restan los 273 y le va a dar que la temperatura es de 185.2 grados centígrados. ¿Por qué usamos esa temperatura? Porque al inicio el ejercicio no lo está dando en grados centígrados. Si yo estuviera dado en grados Kelvin, fuera pequeño, fuera bien pequeño. Ahora, también fíjense una cosa, ¿verdad? Que es importante. Las velocidades, si ustedes dividen esto entre esto, ¿qué le va a quedar aquí? 15. Estamos, estos valores son bien pequeños. Quiere decir que la velocidad, hay algunos lugares donde la velocidad ya no se toma en cuenta. Sino que realmente solo vamos a tomar esto, porque la variación va a ser bien pequeña. Pero aún así lo tomamos por el hecho de hacer el cálculo. Vamos, ok. ¿Alguna pregunta con esto? Lo vamos a volver a repasar todo nuevamente. Vamos, pero quiero que estén bien enterados. Ok. Y por último, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio? Por último, en el ejercicio, un segundo. En el ejercicio nos pide, 257, era 257, vamos abajo. 257, 257, ¿qué tenemos en la página? 257. Nos dice que encontremos el área. Y fíjense una cosa. Ustedes ya tienen que venir diciendo, lo que nos está pidiendo es encontrar el área. ¿Qué fórmula puedo usar yo? Habíamos dicho que el flujo másico es igual a 1 sobre B sub 1, el área en 1 por la velocidad en 1. Entonces, aquí puede encontrar el área, quiere decir que nuevamente tengo que trabajar con el caudal. Y así ya les piden área, tenemos que trabajar forzosamente con el caudal. Como nos están pidiendo el área en 2, tenemos que encontrar el volumen específico en el punto 2. Vamos, porque si ya tenemos el área en 1 y nos quieren el área en 2, tenemos que trabajar con estos datos. Entonces, vámonos al ejercicio. Vámonos al ejercicio. Vamos, un segundo acá. Vámonos al ejercicio y decimos lo siguiente. Entonces, para el punto 3, agarrando esta fórmula que tenemos acá, de que P sub 1, B sub 1, es igual a esto. Entonces, ¿aquí qué nos va a quedar? Pues, nos va a quedar que B sub 2, el volumen específico, es igual a la constante 2, a la constante, perdón, por la temperatura 2, por la presión 2. Vamos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, volvemos a usar la constante de los gases. ¿Cuál es la temperatura en 2? Acá la tenemos. Le sumamos los 273 para que nos dé Kelvin. Y lo dividimos entre los kilopascales, la presión que tenemos ahí. Ok. Ya como tenemos eso, nos da este volumen específico. Habíamos dicho nosotros acá arriba que la masa de entrada, el flujo másico de entrada, es igual al flujo másico de salida. ¿Estamos? Y encontramos, este flujo másico debe ser igual a la salida. Entonces, colocamos ese valor de ahí. Decimos 1.097 es igual a 1, dividido este valor, el área que no la conozco y tengo la velocidad de salida. Lo multiplicamos y nos da que el área en el punto 2 es de 80.1 centímetro cuadrado. ¿Estamos? Y ahí tenemos las tres preguntas. Entonces, nuevamente, si tenemos una tobera y tenemos aire, si tenemos pasando aire a través de esto, que vamos a tener, en primer lugar, siempre vamos a tener que la masa de entrada debe ser igual a la masa de salida. Vamos. Nosotros, si nos piden el flujo másico, tenemos que encontrar el volumen específico. ¿Y cómo vamos a encontrar el volumen específico? Con la ecuación de los gases. Si tenemos esta ecuación, sacamos todos los valores que tenemos acá y nos queda el volumen específico. Acuérdense dos cosas. Tienen que dejar esto en grados Kelvin porque se tienen que cancelar estas unidades. ¿Estamos? Y se tienen que cancelar los kilopascales. Entonces, sacamos el volumen específico. Una vez que ya tenemos el volumen específico, pues decimos el flujo másico es igual a la densidad, el área 1 por la velocidad 1. Como no conozco la densidad, pero ya sé que la densidad es igual a 1 sobre el volumen específico, pues ya tengo estos dos valores. Tengo el área que me están dando en centímetros cuadrados. Y tengo la velocidad. Y eso me permite encontrar mi flujo másico. Entonces, si a ustedes les piden el flujo másico y es un aire, pues ya saben, tienen que usar esta ecuación primero para encontrar esos valores. Ok. El segundo punto que nos pide la temperatura. Entonces, tenemos que usar en todos estos ejercicios la ecuación general de la energía o el principio de conservación de la energía o la primera ley de la termodinámica, que es lo mismo. La primera ley de la termodinámica lo que dice es esto. La energía que entra a un sistema menos la energía que sale es igual al cambio de energía. Vamos. Eso es normal. Como esto es una tobera, todo lo que entra aquí está saliendo acá. Nada se queda en el sistema. Por lo tanto, la energía de entrada es igual a la energía de salida. Ok. En una tobera, ¿qué no vamos a tener? No vamos a tener calor. ¿Estamos? No le van a pedir calor. Y si les pidieran calor, va a ser bien, bien, bien pequeñito y poco probable, pero ya tenemos la ecuación. No hay trabajo porque no hay partes móviles, ni hay energía potencial. ¿Por qué? Porque esto no es que sea grandísimo. ¿Estamos? Esto es una tobera. Puede ser de un metro, por decir algo. No es grande. Entonces, la energía potencial. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros agarramos la ecuación que ya tenemos arriba, que la enseñé yo en el libro. Vamos a ponerla acá. Vamos. Un segundo. En el ejercicio del libro. Tenemos en el libro. En el libro tenemos esta ecuación de acá. Estamos. Que es la que vamos a estar trabajando. ¿Qué decimos? Calor.